Hola, ¿cómo están? Junto con saludar y desear que se encuentren muy bien, hoy explicaremos la guía número 9 integrada asociada a las asignaturas de matemática, consumo, calidad de vida y educación física. El objetivo de esta guía es leer comprensivamente los textos presentados, extrayendo información explícita e implícita, y resolver los ejercicios de matemática y de calidad de vida. En el caso de educación física, te recordamos que hay una ejecución de un plan semanal de actividad. En el sector de las instrucciones, se recuerda que en esta situación de pandemia, las clases están suspendidas de forma presencial, y es por eso que nuestro establecimiento ha realizado una actividad en fusión con tres asignaturas para que te pueda ayudar con respecto al trabajo. En la asignatura de consumo y calidad de vida, se habla sobre el consumo responsable, en un primer momento que da origen al proceso de consumo, que está constituido por la existencia de una necesidad. Si bien los alimentos envasados ya contaban con un etiquetado que indicaban su composición nutricional, éstas exigían una lectura detenida, por lo que comprenderlas y evaluarlas era muy compleja. ¿Qué significan los sellos de advertencia? Los alto en azúcar, alto en grasas saturadas, alto en sodio y alto en calorías. La presencia de uno de estos signos PARE, advierten que es un producto que presenta un límite superior a lo establecido por el Ministerio de Salud. A raíz de eso mismo empiezan a surgir las preguntas, ¿Cómo se definieron los límites de cada nutriente? Más abajo, en la guía encontrará la pregunta número uno, ¿Realiza una reflexión personal en relación al consumo responsable? Seguido de una pregunta dos, respondiendo las siguientes preguntas según el texto. En el caso de matemática, encontraremos la suma de fracciones y la resta de fracciones. En el caso de la suma, acá indica con un ejemplo el mínimo como un múltiplo y el procedimiento que debes ejecutar. En la resta de fracciones también se asocia la explicación con un ejemplo del ejercicio. En el caso de matemática, encontraremos en matemática 5 ejercicios de sumas, de restas y ejercicios mixtos de fracciones. Ya en la parte final o en la asignatura de educación física, encontraremos un ejercicio que se llama inchworm o caminata de oso. Este ejercicio tiene la particularidad de estabilizar la cadera y trabajar los músculos asociados a la parte anterior, abdomen. Acá está la explicación paso a paso, te puedes apoyar con el link que está a continuación. Y en el plan de entrenamiento, en un principio, habla de un piramidal ascendente y descendente con ejercicios que nosotros ya hemos realizado. En el sector principal del plan de entrenamiento, debes anotar dentro de los primeros 5 minutos, la cantidad del ejercicio ya explicado y puedes compararlo con una segunda oportunidad dentro de esos 5 minutos. Recuerda que todo tipo de ejercicios para poder establecer una buena intensidad, se deben medir los latidos, ya que es a través de la frecuencia cardíaca. Lo puedes anotar en estos recuadros y darte cuenta que a mayor intensidad de ejercicio, mayor es la cantidad de latidos. En el sector de más abajo, encontraremos lo siguiente, los correos institucionales de los docentes de las asignaturas. Bueno, queridos alumnos, nos despedimos por esta oportunidad, esperando que se encuentren muy bien y nos volveremos a ver en la guía número 10. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.